El hurto de cables para la extracción de cobre es un delito menospreciado que causa grandes afectaciones. En varias ocasiones el fluido eléctrico a los accionarios deportivos, como el Estadio Civil Alfonso del Palomón Silva, el Estadio 40 y el Patrimonio de Romulo Iguanes, se ha visto interrumpido por acción de los delincuentes, quienes hurtan los cables del sistema, lo que obliga a las autoridades a hacer inversiones y reponer el cableado. La razón es una sola, extraer el cobre que hay en el interior de los cables y venderlo como chatarra. Según algunas chatarrerías consultadas por este medio, actualmente el kilo de cobre se compra en 24.000 pesos, el doble lo que costaba antes de la pandemia. Sin embargo, los dueños de estos lugares aseguraron que no todo el metal que haya se extraído de cables, pues este se encuentra en muchos elementos. Diendo en cuenta las afectaciones por el robo de cables para la extracción de cobre, desde el 2007 esto dejó de ser considerado por la ley como hurto simple y pasó a ser hurto calificado con circunstancia de agravante punitiva, con el fin de que los jueces y fiscales tengan una herramienta fundamental para administrar justicia y minimizar de esta manera el daño causado por los delincuentes. La pena será de 5 a 12 años de prisión cuando el hurto se cometiera sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Establece el artículo 240 de la ley 599 de 2000, Código Penal. En Santander no hay registro de personas que hayan sido condenadas por este delito. Sin embargo, en otras zonas del país hay casos. Por ejemplo, en Pereira, un hombre fue condenado a pagar nueve meses y once días tras las rejas por hurtar un cable conductor de energía. En 2019, en el Atlántico, dos hombres fueron condenados por el juez primero promiscuo municipal de Uciacurí a 45 meses de prisión por hurtar 198 metros de cable que pesaban alrededor de 45 kilos. Hay robo de mediadores de energía, acueductos, gas, canecas, contenedores de residuos, cables, armarios, rejillas, lámparas de alumbrado público, tubos de cobre, entre otros muchos. Sin embargo, esas situaciones no han logrado el protagonismo que merecen. Solo cuando sentimos el impacto de haber cogido con el carro el hueco por la alcantarilla sin tapa o cuando pasamos días sin luz o sin internet por los daños en la zona, es que recordamos que eso es un problema de todos. Ante el robo continuo y mediores, tapas de las cajas de inspección de las alcantarillas, situación que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos usuarios en el municipio, la empresa Cuasan determinó adoptar algunas medidas para hacerle frente a este problema en la capital cuarentina. Recientemente, el gerente del entidad Luis Francisco Ruiz Ediel hizo a las autoridades adelantar operativos de control de establecimientos dedicados a la compra de chatarra. La idea es concientizar a los propietarios de estos sitios de no comprar ninguna clase de mediores ni tapas de alcantarillado, para así evitar la comercialización del bronce que tienen los micromedidores, así como el hierro de las tapas. La idea es frenar esta clase de mercado ilegal y que no se continúe con los robos de estos elementos, perjudicando a la comunidad angileña. ¡Gracias!